Oh, muy bien, muy bien. No, no, no. Se van a reír para siempre. La vez pasada fue un show excepcional y esta vez queremos hacerlo más bien todavía. Fíjense que hago de todo, hago de todo. Ustedes saben que dicen que todos tenemos nuestra alma gemela, ¿verdad? Pues alguien trae dos porque nunca puede encontrar la mía. Pero tiene que andar por ahí. A lo mejor aquí en el show, a lo mejor aquí en el año. Típicamente en un show de comedia, bueno en inglés porque yo tengo más experiencia en inglés, un show en una hora y media, una hora 45 minutos, cualquier más, más tiempo la gente ya se comienza a cansar y esto, y menos pues no, no le da su show. Yo estaba en Houston el 2007, comencé a hacer comedia en inglés. Fui a los bars de aficionados, ¿verdad? Tratando mi comedia. La primera vez que fui no le dije a mi familia, no le dije amigos. Nomás fui, y más de la mitad de las personas ahí eran comediantes y como quiera los hice reír la primera vez y ya supe, a lo mejor, a lo mejor hay futúrvenes. Comencé con las, un don que no sabía que tenía, las imitaciones. Yo acabo de hacer un show en Houston en la semana pasada. Y tuve unas juntas para, eso fue en inglés. Quiero regresar a Houston con estos comediantes de hoy en la noche, posible hacer un show en Texas, en Houston, en español. En el paso, yo fui el feature de Ángel Salazar, el chichi de Scarface. Bien loco, muy buen comediante, sí, sí, sí. Y con quién más, en Nueva York, salí en el show de Howard Stern, en inglés. Compartí el escenario con Julie Agar, Hype Cherry, con personajes del show de Howard Stern. También me ha presentado en Las Vegas y con todas mis imitaciones, imito a cantantes, imito a rappers. Tú cuando quieres dormir, ¿verdad? Cuentas ovejas, ¿verdad? Brincándolas cerca. Cuando Trump no puede dormir, cuenta mexicanos brincándolas cerca. Pero no hay pedo, no hay pedo. Cuando se duerme, nos regresamos, brincamos. Es Mario Sainz en el Facebook y Mario Sainz en YouTube me puede encontrar. También me pueden encontrar en Telemundo, caso cerrado en YouTube, el caso del food porn. Sí, 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 me puedes traer una torta de jamón. Ya, 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 no déjalo, mira el chavo, vete allá con la chilindrina. Saludos de... Para Golden Star de Mario Sainz.